Espero que pronto puedan estar juntas Gracias Tranquila, si la extrañas mucho Puedo llevarte donde ella esté sin problema No lo sé, me sentí muy mal Nadie debería separarse de su madre Miran, disculpa, no quise ser insensible Sabrás dónde está Y sabrás cómo está Acortaremos la distancia de alguna manera Vamos, mi abuela Chukra nos está esperando Miran, ¿qué está pasando? No lo sé, calma, ya veremos ¿Zihan? ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hace aquí, detective? ¿Hanife Derwent? ¿Qué pasa? Zihan, ¿cuál es el problema? Todavía no lo sé, eso quiero averiguar ¿Papá? Calma, cariño, todo estará bien ¿Qué pasó? ¿Quién de ustedes es Hanife Derwent? Soy yo, dígame Queda bajo arresto por propiciar el incendio en la casa Sadoglu Acompáñenos ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Mentira! ¡No la esposen! ¡La están lastimando! Señor Hasta, tiene que ayudarme ¡Cálmate, quédate tranquila, lo resolveremos! ¡Yo no hice nada! Yo estaba aquí No salí a ninguna parte Señor Zihan, tiene que ayudarme, por favor Detective, tiene que haber un error Hanife ha estado mucho tiempo con nosotros Es como un miembro de la familia No puede ser la responsable No hay ningún error Tenemos una orden de arresto para Hanife Derwent Vendrá con nosotros Llévensela ¡Alto! ¡Yo no hice nada! ¡Oficiales! ¡Señor Zihan! ¡Esperen! ¡No deben llevarse la denuncia! ¡Esto es ridículo! ¿Usted conoce a la familia Sadoglu? ¿Le parece posible? ¿Qué crimen cometió? Son órdenes, pero pueden venir a la comisaría ¡Lo haremos, claro! Ven, papá Zihan, llama a nuestro abogado Sí, claro ¡Zihan, llámanos! Miran, deberíamos ir con ellos ¡Qué hermoso día tenemos hoy! ¡Qué linda lluvia! Es una bendición He pasado por tantas cosas Pero sigo aquí Y estoy bien Ay, así sé Si supieras lo que hago detrás de tu espalda No me enviaría a sacar, sino al espacio Lo que hice es la firma de mis futuras acciones Estás haciéndole daño a Zihan Pero también eres bastante siniestra, sultana Mamá ¿Qué estás haciendo bajo la lluvia? ¿Makmut? ¿Qué habrá pasado? ¿Ahora qué? Señora Azize ¿Cómo entras de esa manera? La señora Hanife fue arrestada ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo?